Hoy leemos cuatro cuentos de Giovanni Papini. Estos cuentos pertenecen al primer libro que escribió de relatos de título Goch. En el principio, en el prólogo, nos comenta el propio autor. Todo mi ser, que ahora sea renovado con mi retorno a la verdad, no puede menos que aborrecer todo lo que Goch cree, dice o hace. Quien conozca mis libros sobre todos los últimos, se dará cuenta de que no puede haber nada de común entre Goch y yo. Y ahora, damos comienzo al primero de estos cuentos, esperando que te gusten. El pan de la muchacha. Un relato de Giovanni Papini. He querido hacer un experimento. Vivir durante algunos días como si fuese un pobre, un vagabundo, un prófugo. Vivir solo, sin la compañía ni ayuda de nadie. He despedido a los secretarios, a los camareros, a los mecánicos. He dejado los dos automóviles en el depósito. He comprado a un campesino un vestido viejo y me he internado, con pocas liras en el bolsillo, en los valles de los apeninos toscanos. Hace años y años que llevo la vida del rico, esto es, de víctima sin libertad. Me causan molestia las mesas ricamente puestas, las reverencias de los parásitos, la acogida de la curiosidad que despiertan los demasiados conocidos. Siento nostalgia de la vida miserable y desastrosa que hice hasta los veintiséis años. Después de haberme visto asaltado por millares de pedigüeños y maniáticos, he querido, al menos por una semana. Volver a saborear la vida del pobre, del abandonado, tengo ahora el aspecto de un mendigo sucio y araposo. Para quien ha gustado todos los poderes no hay otro refugio que la miseria. Es una comedia, tal vez una ridícula comedia, que no tiene, por fortuna, espectadores. No sé el italiano y no he llevado conmigo ni papas ni guías. He ido al azar. Estos países no son ricos, pero sí bellos. Ríos que en esta estación son zanjas blancas y secas, montañas peladas, rocosas, donde la gente siembra un grano que germina raras veces y pobremente, junto con los cardos y los ciruelos. Allí, en la altura, algún prado todavía florido, algún torrente que lleva más guijarros que agua, algún pedazo de bosque, salvado, no se sabe cómo, de la chuela de esos montañeses enemigos de los árboles. De vez en cuando, las ruinas de un castillo, una torre medieval restaurada, una casa negra en la que se esconden bandadas de chiquillos maravillados, un gran convento oculto entre los abetos, una iglesia sin campanario y con la puerta cerrada. Por todas partes, vacas blancas, ovejas sucias, cerdos que ogran y uñen. Y, raras veces, una pastora con los cabellos ocultos bajo un pañuelo amarillo y que procura que no la vean. No he entrado en ninguna austería. He comprado, al pasar, un poco de pan en las tiendas de las aldeas. He bebido el agua de las fuentes, he robado alguna fruta verde en los campos, he dormido bajo las encinas y a la sombra de los pajares. Los habitantes son brutos, pero buena gente. Aunque no sea más que en cinco o seis palabras de italiano, han demostrado siempre que me comprendían y me han ofrecido lo que tenían incluso antes de que se lo pidiese. Un día comí en medio de un campo, con algunos secadores que descansaban. Me preguntaron de dónde era y de dónde venía. Según pude comprender, pero no supe contestarles. Me dieron un poco de menestra, ensalada y un tomate crudo. Las mujeres hablaban entre sí y, a lo que me pareció, me compadecían. Otro día encontré un viejo que cortaba ramas de un árbol, solo, en un bosque. Estuvimos juntos algunas horas. Había estado cuando era joven en América y, recordaba algunas palabras del inglés, me dijo que había mucha miseria en este país, pero que todos preferían vivir o al menos morir aquí entre sus montañas. Se extrañó mucho de que, viniendo de un país tan rico, pareciese tan pobre. He comprendido que sospechaba que tenía delante a un malhechor escapado de América y, no obstante, se ha mostrado cortés y cordial. Pero el encuentro que me quedó más grabado fue el de la muchacha. Durante todo el día anterior no encontré a nadie. Había terminado el pan y no me atreví, por un ridículo pudor, a ir a pedirlo a las casas de los campesinos. Me hallaba cansado y hambriento. Al caer de la tarde llegué a una selva de castaños y me di cuenta de que en el límite de la selva había un prado pedregoso y una fuente. Cerca de la fuente se hallaba sentada en el suelo una muchacha. Cuando me vio tuvo miedo y se puso de pie. Debía de tener de doce a trece años, la más bella criatura que había visto. En el rostro, dorado por el sol, brillaban dos ojos verdes encantados y sobre la cabeza desnuda ondas y risitos de cabellos negros. Entre los labios, frescos y rojos como un fruto entreabierto, una sonrisa involuntaria, blanca. Una maravilla. Para no asustarla me senté en una piedra un poco distante. La muchacha se tranquilizó. No hablaba y no me quitaba los ojos de encima. Cuatro vacas enormes vacían allí cerca. Yo me secaba el sudor. Tan mal vestido y jadeante, debía parecer ciertamente un desgraciado vagabundo. Después de un cuarto de hora, no sé cómo, la muchacha sacó de su atillo un pedazo de pan moreno, se acercó a mí y me lo ofreció con una sonrisa tímida murmurando algunas palabras. Había comprendido que yo tenía hambre. Le di las gracias como supe y mordí el pan con voluptuosidad. No he sentido jamás un sabor tan bueno y rico. ¿Será este el verdadero alimento del hombre y esta la verdadera vida? Fin. Asesinato fingido. Un relato de Giovanni Papini. El instinto de homicidio ha sido en mí muy fuerte desde la primera adolescencia. La idea de reducir al mutismo eterno ciertas voces que me molestaban, de ocultar bajo metro de tierra una cara que no podía sufrir, me ha tentado siempre. Pero veía que en la civilización occidental el asesinato era mal visto y, además, ocupación de la hez del pueblo. Apenas comencé a leer libros de historia, mis horas fueron Tamerlán con sus pirámides de cráneos, Herodes con sus matanzas en masa, Calígula con sus fiestas diarias de ejecuciones. Si al menos hubiese nacido en los tiempos en que un propietario tenía derechos sobre la vida y la muerte de sus esposas, sus hijos y sus esclavos, entonces un hombre honrado podía darse esta satisfacción natural en nuestra especie, sin remordimientos ni temor de represalias legales. Y tal vez el que había hecho desaparecer a uno de los suyos se volvía más humano y generoso para los que le quedaban. Hoy no hay más que guerra. Pero en la guerra el homicidio es anónimo y raras veces se ven los efectos de la propia obra. Además no se puede escoger y donde falta la elección falta la satisfacción. ¿Se tomaría una esposa sacada a la suerte? No he podido ir a la guerra y he resistido siempre a las tentaciones. Ahora he hecho fabricar fantoches de piel pintada vestidos como hombres reales. Son copias perfectas de mis enemigos, de la gente que me es odiosa. En el interior contienen en los centros vitales saquitos llenos de un líquido rojo. De cuando en cuando, si se me ocurre, lo saco a colocar de pie sobre los árboles de mi parque y mientras me paseo apenas veo aparecer uno, disparo, le tumbo y una falsa sangre sale de la herida. Es una distracción y tal vez una expansión saludable, pero no es lo mismo. No, falta el grito, falta mi estremecimiento, el sentido de lo irreparable de la autenticidad. No, no es la misma cosa. Fin. El embrutecedor Relato de Giovanni Papini Hace dos o tres días consiguió llegar hasta mí, a pesar de que me hallaba enfermo de un ataque de quiteria, un voluminoso viejo que se llamaba, al parecer, Sarmie y él. Me vi delante de una vasta cara de enormes quijadas de bollero, endulzada por unos grandes ojos casi blancos de extático. Me tendió una sólida mano de Goliat y me anunció que tenía necesidad de mi apoyo para una empresa de la que dependía la felicidad futura de los hombres. Le contesté inmediatamente que no me importaban absolutamente nada los hombres ni su felicidad, y que podía ahorrarse el tiempo y la charla. Pero Sarmie y él no se arredró. Cuando tenga una idea de mi sistema, manifestó, cambiará tal vez de opinión. El escuchar no le costará nada. Yo no pido limosna, sino compresión. Por curiosidad y tal vez por efecto de mi debilidad en aquel día, me dispuse a escucharle. —Usted conoce seguramente —dijo el viejo— el famoso aforismo de Federico el Grande. El hombre es un animal depravado. Profunda sentencia comprobable diariamente. Todas las amarguras, las maldades y las melancolías del hombre porvienen de su depravación, es decir, de haber renegado su verdadero destino, de haber violentado su naturaleza original. El hombre es un animal, nada más que un animal, y ha querido convertirse, por una perversión única entre los brutos, en algo más que un animal. Ha cometido una traición, la traición contra la animalidad y ha sido castigado por esta prevaricación. No ha conseguido convertirse en ángel y ha perdido la beatitud inocente de la bestia. Por esto ha quedado suspendido en medio del aire, torturado, angustiado, enfermo, turbado y no satisfecho. Su única salvación está en volver al origen, reintegrarse plenamente a su naturaleza auténtica. Volver a ser animal. Todos los grandes pensadores, desde Luciano a Leopardi, han reconocido que las bestias son incomparablemente más felices y perfectas que el hombre. Pero nadie había pensado, hasta ahora, en elegir un método racional y seguro para operar la reunión con nuestros hermanos. Debemos volver a entrar en el paraíso perdido y en el Edén, no era, recuérdelo, más que un inmenso jardín zoológico. El paraíso que hay que conquistar es la fauna. A Homero se le había presentado ya esa visión. Circe, que transformaba en cerdos a los compañeros de Ulises, es la magna bienhechora de la que me vanaglorio. A una distancia de tantos siglos de ser el primer discípulo, pero Ulises, que representa la astucia, es decir, la inteligencia corruptora, y es el protegido de mi nerva celosa de la felicidad de los hombres, hizo tantas cosas que al fin lo restituyó a la condición humana, es decir, al castigo. De cómo fue castigado por este delito, sabido es que se puede leer claramente en la odisea. —He comprendido la tesis —interrumpí—. Lo he comprendido a la perfección precisamente porque soy una bestia. Pero todavía no veo... —Un poco de paciencia —contestó Sarmie y él. —Un poco de paciencia. Usted es el primero que me escucha más de dos minutos y permite a un anciano que se desfogue al menos una vez en su vida. Yo no soy profeta rechazado como Zaratrustra. Pero mi ideal es lo contrario del suyo. Él era un precursor de la superación, yo del embrutecimiento. Pero los dos estamos de acuerdo en sostener que el estado actual del hombre, situación vil y triste entre el mono y el superhombre, es demasiado absurdo e insoportable. No nos queda más que retroceder y volvernos monos. Un masoquista suego de setecientos se había acercado tímidamente a esa idea, pero Rousseau predicaba el retorno a la vida salvaje. Sería un progreso, pero considere que los salvajes se parecen todavía demasiado a los hombres y no se parecen bastante a las bestias. Mi sistema es más radical, pero es preciso ante todo experimentarlo y por eso he pensado en usted. ¿En mí? ¿Qué debo hacer? Nada más que esto, concederme por algunos años la gran extensión desierta que poseen los montes y darme un poco de dinero para los primeros gastos. Yo llevaré allí tres parejas humanas escogidas entre los miserables que no tienen oficio ni hogar y les aplicaré mi método, método que consiste en acostumbrar gradualmente a nuestra especie a las condiciones de vida de los animales no domésticos. Ante todo nada de vestidos. Prohibición de cortarse el pelo, la parva, las uñas. Prohibida la posición erecta. Deben acostumbrarse a andar a cuatro patas, vedado el uso de la palabra y de todo lenguaje humano. Deberán comunicarse conmigo y entre ellos solamente por medio de gestos mugidos y aullidos. En el campo de experimentación no deben aparecer ningún utensilio, ninguna máquina, ningún objeto fabricado. Deben tender poco a poco a alimentarse de frutos, de raíces y de carne cruda. Naturalmente, no debe haber habitaciones o refugios de ninguna especie. Estará permitida la caza pero sin armas y la lucha cuerpo a cuerpo y diente contra diente entre ellos. Ninguna ley, ninguna moral, ninguna religión. Bestias libres bajo el cielo libre. Y creo que pocos años bastarán si la vigilancia es continua para obtener el embrutecimiento integral de estas criaturas y, por consiguiente, su plena felicidad. Todo lo que atormenta e inquieta al hombre, bestia degenerada y corrompida, desaparecería por encanto, y mis pupilos reconquistarán lenta pero seguramente reconquistarán la plácida inconsciencia de sus antiguos hermanos. Si este primer experimento, como creo, sale bien, se podía comenzar con probabilidades de triunfo el apostolado para el embolutecimiento total de la humanidad. Surgirían seguramente objeciones, reacciones y hasta oposiciones violentas, especialmente por parte de los llamados intelectuales, verdaderos vacilos nefactos para nuestra especie. Pero estoy seguro de que la mayor parte de los hombres, tanto en los ricos como entre la plebe, se convirtirán rápidamente en una doctrina que responde a los profundos instintos secretos de la mayoría. Aunque los pedagogos del género humano hayan intentado torcer la sana animalidad primitiva con todas las drogas y sortilegios de la literatura, la filosofía y la religión, los hombres, sin embargo, han conservado la nostalgia del estado bestial y, cuando pueden, vuelven con gusto, al menos por algunos minutos o algunas horas, a embriagarse con la pura voluptuosidad de los brutos. Son animales depravados y traidores, pero no hasta el punto de haber olvidado y destruido del todo la naturaleza primigenia. Apenas oigan mi voz, basada en la experiencia, se despertará en ellos los elementos de comadreja y de mono y me seguirán como a un salvador. Yo seré el Mesías de la animalidad recuperable. Los hombres descienden de los animales, pero han traicionado a sus padres. Yo conduzco de nuevo a su verdadera familia a estos hijos infieles y doy a todo la felicidad que habían perdido. Si en el nuevo reino la religión fuese admitida, me adorarían como a un dios. Perdone, le dije, usted me parece demasiado inteligente y demasiado altruista para volverse bestia. ¿Por qué no comienza el experimento por usted mismo, si verdaderamente cree que la animalidad sea el sumo bien? No me comprendió. Contestó con tristeza el colosal anciano. Como todos los redentores, yo debo sacrificarme para la felicidad de los demás. Lo mismo que a Moisés, me ha sido dado entrever la tierra prometida, pero no debo entrar. Si no fuese así, ¿quién dirigiría la inmensa operación de la contradomesticación que he ideado? ¿Quién difundiría la palabra de salvación? Yo soy lo contrario del domador. Debo transformar a los civilizados en salvajes. Y el domador debe ser un poco feroz para dominar a los feroces. Yo estoy condenado por el contrario a conservarme inteligente, para suprimir la inteligencia. ¿Comprende? Para hacerle marchar, tuve que prometerle que pensaría en su propuesta y que la comunicaría mi decisión dentro de una semana. Y Sammy, y él, el profeta embrutecedor, salió solemnemente de mi habitación, no sin antes haberme mirado fijamente con sus inmensos ojos de albino. Fin Músicos Un relato de Giovanni Papini Cuando se supo que yo era protector de las artes, vino a ofrecérseme un músico macedonio. Tenía una cara triangular coronada por un gran mechón de cabellos rubios, de altísima estatura. Su capa de color ortiga apenas le llegaba a las rodillas. ¿Qué sabe usted hacer? He inventado una nueva música sin instrumentos. La vieja música no sabe más que hacer gemir tripas, hacer pasar el aliento por tubos de metal o percutir sobre burros muertos. Yo me he liberado de estos productos artificiales de sonidos. He escrito una sinfonía con sonidos naturales que produce sensaciones absolutamente insospechadas y será el principio de una revolución en este arte ahora decrépito. ¿Qué título tiene su sinfonía? La carrera de los cometas ¿Cuándo podré oírla? Dentro de dos días Al tercer día me avisaron de que todo estaba dispuesto La sala de música había sido cerrada en el fondo con un telón de seda amarillo de plata No podían verse, de este modo, ni instrumentos ni músicos Un silbido largo, gemebundo, como el que produce el viento del norte por las rendijas, anunció el principio del concierto Luego, tras el telón, se le va un zumbido profundo y alterno, semejante al de las colmenas ¿Un borbotón de agua? Chorro de una fuente invisible le acompañó con sus rebotes sordos y se oyó al mismo tiempo una Melopea estrellita, melopea estrellente como producida por furiosas limas Pero todo fue dominado de pronto Por un coro solemne de rugidos de leones evocadores de hambre inmensa de los desiertos De la desesperación, de la ferocidad, del terror de los imposibles La seda del telón se estremecía Algunos de mis compañeros se pusieron pálidos De repente, el silencio Había terminado el primer tiempo El segundo comenzó con un batir precipitado de numerosos martillos sobre yunques Inmediatamente seguido de un zumbido de veletas presas del delirio Reforzado con golpes asmáticos de un motor Un estrepito de vidrios en alboroto Como si alguien revolviese un ejército de cristalería con un compás de danza Dio principio al alegro Pero todo se vio cubierto por un lamento gutural de voces femeninas Interrumpido a intervalos regulares por los insultos de una risa galvánica Un dañido seco y pataleante como de caballos en fuga puso fin al segundo tiempo El tercero se abrió con un repiqueteo presuroso Como si al otro lazo del telón innumerables manos batiesen sobre sendas máquinas de escribir Luego gradualmente se fue apaciguando como un chaparrón que cesa Y se elevaron rugidos inhumanos como de lobos gigantes enloquecidos por el hombre Apenas hubieron terminado Un rumor como de ventiladores lleno la sana Envuelto en un alegre estallido de sarmientos inflamados Y en un susurro crepitante que evocaba el de un pueblo de gusanos de seda Entre las hojas de las morenas Una algarabía sorda como de una caldera de agüer y viente hacía de bortón Luego un silbar de mirlos, un arrullar de palomas, un estrito en té de mochuelos Y una insistencia de maderas golpeadas en crescendo Y entonces los martillos volvieron a golpear Los leones a rugir, las limas a chirriar, los motores a restallar Lentemente se fueron uniendo silbidos de locomotoras Lamentos de sirenas, descargas de fusilería, chichidos de claxon Estrépito de hierro revueltos en un paroxismo de tal intensidad Que ya no pudo distinguirse ningún sonido aislado Pues todo se confundió en un ruido feroz y compacto Que se dilataba contra las paredes como si quisiera derribarlas El silencio repentino pareció un refrigerio contranatural Una resurrección de la nada La sinfonía había terminado Nadie aplaudió Después de algunos minutos salió de detrás del telón Cauto y sudoroso el penacho de maíz de Macedonio Sus ojos color de pizarra parecían suplicar la limosna de una felicitación No tuve piedad Aquel clown balcánico carecía en absoluto de orgullo Al día siguiente me propuso la audición de una segunda sinfonía El delirio de los gallos titanes Rehusé Se marchó triste con un cheque de mil dólares en el bolsillo firmado por mí Sin embargo una semana después compareció otro músico Llegó a la puerta este de New Partenum con un bagaje enorme de cajas Le hice pasar Era un boliviano con el rostro cincelado a cuchillo dominado por una nariz en forma de puñal He inventado Me dijo La música del silencio ¿Quiere usted ser el primero en oírla? La música del silencio Toda música tiende al silencio y toda su potencia está en las pausas entre uno y otro sonido Los viejos compositores tienen todavía necesidad de estos recursos armónicos para sacar al silencio su secreto He encontrado la manera de prescindir de la armazón superflua de las notas transformadas en sonidos Y le ofrezco el silencio en su estado genuino de pureza Al día siguiente entré en la sala de música En el fondo unos veinte ejecutantes se hallaban alineados en forma de media luna en torno del podio Tenían en las manos los acostumbrados instrumentos de todas las orquestas Violines, violoncelos, flautas, trombones No faltaba tampoco el timbal Todos estaban inmóviles, rígidos, fijos, tiesos Dentro de sus vestidos negros Miré con más atención Sobre las pecheras blanquísimas todas las cabezas eran iguales Cabezas enigmáticas de maniquíes de cera De cadáveres artificiales Los mismos ojos de cristal Las mismas bocas de carmín La misma nariz rosada y ligeramente brillante El boliviano apareció en el podio y dio la señal de comenzar golpeando el atril con una larga varita blanca Nadie se movió No se oyó sonido alguno Solamente el director se movía Mirando hacia arriba como si oyese una melodía que le era revelada a él solo Luego se volvía a derecha e izquierda Miraba a los intérpretes Espectales y a sus rostros de cera Y marcaba con la batuta Ahora Un pianísimo Ahora un presto Con leve sacudida de hombros Que hacían pensar en un fantasma en la agonía Los cuarenta ojos de porcelana Le miraban fijamente con expresión unánime De odio imponente Finalmente el maestro Después de haber tendido por última vez con la cabeza baja Sus grandes orejas encarnadas Se volvió hacia nosotros con una sonrisa de triunfo Me dirigí hacia él y arranqué de mi talonario en cheque que no me preocupe de llenar A la mañana siguiente se marchó con sus cajas muy alegre Me dijeron que canturreaba entre dientes estos versos Para marchar yo solo por la tierra No hay fuerzas en mi alma Desde aquel día no quise más conciertos en mi casa Fin El Trust de los Fantasmas Un relato de Giovanni Papini Desde hace algunos días Me sentí seguido por un monstruo tímido que no se atrevía a abordarme Un jorobado enorme y cojo Con una cara palidísima Marcada de viruelas Cada vez que me miraba se ponía encarnado Y entonces aquella cara parecía una máscara de barro Cocido salpicada de manchas claras Esta mañana me hallaba solo Fuera de la ciudad En la Bouzadea Para visitar al famoso morabito Cuando el monstruo apareció a mi lado y habló No tema nada Me dijo Me presentaré enseguida León Blandamur Industrial licenciado en matemáticas Fundador de la Sociedad Internacional de Metasíquica Aplicada ¿Puede concederme diez minutos? El jorobado sacó un sucio reloj de plata Las nueve y treinta y seis Y sin esperar mi consentimiento añadió Usted conoce sin duda Los progresos de la metasíquica Evolución científica del antiguo espiritismo Estoy seguro de que aceptará Como probados los hechos Supranormales que se producen En los experimentos llamados Impropiamente sesiones Medimunímicas Los más grandes hombres de ciencia del mundo Entre ellos William James Lo han comprobado y admitido No hay necesidad de creer en la reencarnación de los muertos Para conocer que En determinadas circunstancias Por obra de hombres dotados de cualidades supranormales Ocurren hechos en apariencia maravillosos Y que la vieja ciencia no sabe explicar A usted, espíritu práctico Deseo exponer en principio Que me ha llevado a fundar mi sociedad Los hechos llamados espiritistas existen Pero nadie hasta ahora ha pensado en explotarlos Quiero decir, en aplicarlos a las necesidades de la vida práctica Se trata en pocas palabras de introducir en la industria el ocultismo Tome por ejemplo la telepatía Es uno de los fenómenos más ciertos y comprobados ¿Por qué no puede servir? Educando a los sujetos más idóneos como complemento de la telegrafía sin hilos Usted sabe seguramente Que hay mediums que consiguen desprender y levantar sin tocarlos Objetos pesados ¿No podrían convertirse oportunamente regulados En motores vivientes? Hay otros que consiguen leer una carta encerrada en un sobre Podrían transformarse en preciosos empleados De las oficinas de la censura y de la policía Otros mediums todavía mucho más potentes Consiguen hacer pesar los objetos a través de las paredes Es decir, que los desmaterializan de tal forma Que los átomos puedan atravesar los más invisibles poros de un obstáculo sólido Y luego los materializan nuevamente en la misma forma He aquí nuevos horizontes para la industria científica del hurto Hay luego mediums todavía más prodigiosos Que consiguen emitir porciones de materia viviente llamada ectoplasma En el estado de trance crean junto a sí miembros humanos Y a veces criaturas enteras de una materia casi fluida pero observable Que los ignorantes llaman espectros ¿Recuerda las famosas materializaciones antropomorfas de Kate King, la medium de Crocs? Durante muchos años he estudiado el problema de la conservación de los espectros y lo he conseguido finalmente Hasta ahora esos fantasmas reales se disolvían al final de la sesión Con grave daño de la ciencia y también de la comodidad humana Yo he conseguido hacerlos estables, duraderos y prácticamente inmortales Si quiere le enseñaré uno Que desde hace casi un año habita en mi casa y me es infinitamente útil Usted comprende que semejantes criaturas casi irreales y sin embargo vivas e inteligentes Serían buscadísimas en todas partes de la tierra Tiene a su servicio un espectro de manera sutilísima Que puede penetrar donde nos está vedado Que puede ver y oír lo que para nosotros es oscuro y mudo Que puede aterrorizar a nuestros enemigos y ser compañía de nuestras noches Intermediario anfibio entre este mundo y el otro Entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser Disponer de un ser no engendrado como todos los demás Un pseudo-antropo servicial el cual es permitido lo que a otros está negado Sería un lujo inaudito, una forma indecible y milagrosa Una sociedad anónima para la fabricación y conservación de los espectros Por procedería fabulosos beneficios La industria tiene ahora el dominio y el monopolio de todas las fuerzas de la naturaleza A excepción de la más admirable de todas El espíritu Estas apariciones indecisas y efímeras Que hasta ahora han servido únicamente para satisfacer la curiosidad y la vanidad de los psicólogos Y el hambre de misterio y de emoción de los ocultistas Puede convertirse con ventaja para todos en instrumento de progreso y de bienestar El pueblo de los fantasmas Hasta ahora refractario Puede entrar a formar parte de la economía mundial También el alma para el hombre moderno es exportable y comerciable ¿Por qué no quiere ser el presidente de mi consejo de administración? Pocos millones bastarían para imponer a los grandes mercados el trust de los espectros estables y dóciles Si tiene usted alguna duda Le haré conocer hoy mismo El primer producto auténtico obtenido con mi método Espero que le gustara ponerlo a prueba Es según una impresión que no puedo controlar Un espectro del sexo femenino Pero ningún sonido sale de su boca Es decir, de aquella línea de sombra que remeda Sobre su rostro esfumado y casi gaseoso la boca ¿Pero su capacidad de obediencia? En este momento saqué a mi vez el reloj y mostré al jorobado Las nueve y cincuenta y ocho No ha cumplido usted la palabra Buenos días Sin añadir nada más le volví la espalda Y me dirigí rápidamente a mi automóvil Que me esperaba a pocos pasos del morabito Fin Gracias, situation Gracias por ver el video.